Y los patrimonios nacionales podrán apreciarse desde hoy en el Museo de Bellas Artes. Esto a propósito del lanzamiento del Registro de Patrimonio Cultural, una página web donde estarán los bienes de la nación para ser consultados por los internautas de Venezuela y el mundo. En la sala 6 de este museo, usted se encontrará con los acervos culturales más importantes del país. El público tiene acceso a toda la información recabada desde 1993, cuando entró en vigencia la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural. Tienen la historia, tienen todos los recuentos, tienen registro, audio, video, película. Entonces, bueno, patrimonio de Venezuela, patrimonio cultural de Venezuela. Esta exposición física la acompaña el Registro Público del Patrimonio, un sistema interactivo que puede ser consultado por el público en la web. Podrá informarse de más de 30.000 acervos existentes y los usuarios pueden formar parte de la iniciativa. Que puede participar, puede agregar cosas, puede agregar comentarios, puede agregar documentos a los bienes que están acá. Puede inclusive entender cómo funcionan las declaratorias y eventualmente proponer. El Instituto de Patrimonio Cultural trabajó en el proyecto, una instancia que ha potenciado lo cultural y lo autóctono. Que visibilizamos una patria entera, visibilizamos procesos culturales en toda la patria y visibilizamos lo pluricultural y multietnico que somos, como lo dice nuestra Constitución. Esperan incluir esta iniciativa en el proyecto educativo Canaimita y así multiplicar esta iniciativa. Quienes deseen tener acceso a los más de 30.000 patrimonios del país, solo debe accesar al vínculo rpc-venezuela.gov.be y esta muestra física permanecerá en este Museo Caraqueño hasta el próximo mes de octubre. Keiber, Borregorrada, La Noticia.